Toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, antioqueño es mi Dios. Y cómo no estar encantado de un municipio como Jardín, si sus calles engalanadas por coloridas fachadas y balcones imponentes, al igual que encantadores, son el orgullo de los jardineños. Y ni hablar de los sentimientos encontrados, porque son muchos, con solo pensar y recordar lo que nuestros abuelos lucharon para hacer de una región, la más colorida y la más pujante, tan pujante como una mirada a Antioquia. Continuemos conociendo los lugares que la ruta de la colonización tiene para todos nosotros. Es el turno de conocer y antojarnos de la Hacienda Balandú, la misma que nos ofrece una amplia zona de parqueadero, servicio de restaurante, una acogedora zona húmeda, y ni hablar de las habitaciones con minibar, televisor, sala auxiliar y jacuzzi. Balandú es el lugar pensado para la familia que busca un sano esparcimiento. Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares. Un tesoro de esmeralda y manantiales, Dios me bajó feliz a hacer la siesta. Soy colombiano. Yo soy de allá, soy de Colombia. Un país de fe y café a borbotones. Doña Ángela, yo estoy fascinado con Jardín. Qué rico, Juan. La idea y el objetivo es que, así como estás fascinado, también se fascinen todos los turistas, todos los viajeros, todos los habitantes del departamento de Antioquia, del país en general, y por qué no a nivel internacional, de venir y disfrutar de esta ruta turística que hemos diseñado para el suroeste antioqueño, la ruta de la colonización, que tiene dos municipios que son un referente o un ícono prácticamente dentro de la región del suroeste antioqueño. Una riqueza arquitectónica, su gente, sus paisajes, su clima. De verdad que para Opetur, como agencia operadora de este programa, es un placer tenerlos acá y esperar que muchísimos turistas nos visiten y disfruten de este privilegio, de esta ruta. Doña Ángela, y ahora sí nos encontramos en el interior de la casa. ¡Qué casa! Déjenme felicitarlos de verdad. Se siente de una ese calorcito, esa acogida de lo que estábamos hablando y de lo que yo tanto hago énfasis, porque ya ahora no solo somos un municipio, somos una región. Bueno, somos una mirada de Antioquia, ¿o no es así, doña Ángela? Claro que sí. Y cuénteme a mí y a nuestros televidentes en dónde nos encontramos. Bueno, nos encontramos en la sede de Opetur y de Minar Café. Minar Café es un espacio creado con una finalidad muy específica y es recuperar los espacios para conversar, para hablar, para escucharnos nuevamente, que desafortunadamente ahora con aquello de Blackberry, de los computadores, hemos perdido mucho. Entonces quisimos pensar en este sitio para tener y ofrecerle a toda la comunidad, a nuestros turistas, visitantes, un lugar donde puedan disfrutar una buena copa de vino, una taza de café, poder disfrutar de todas las artesanías del suroeste antioqueño. Entonces pensamos en dos cosas, en una galería que lograra recopilar una muestra artesanal de todos los municipios del suroeste antioqueño. Usted acaba de encontrar productos de Valparaíso, productos de Jericó, productos de Andes, productos de Jardín, de diferentes municipios, de una forma calmada y tranquila y no le va a costar más. Acá las tarifas y los precios que utilizamos son al mismo precio que los va a encontrar en el lugar donde se producen cada uno de estos artículos que tenemos acá. Doña Ángela, yo sigo aquí fascinado, mejor dicho, no, no le provoca salir de acá de este municipio. Imagínese, apenas empezando y vi, ya estoy fascinado, encantada. Sígame encantando usted. Qué maravilla Juan, ese es el objetivo y acá en esta galería trabajamos todo lo que es el tema de los cafés. Aquí tenemos en este momento, ya estamos en esa tarea y nos hemos dado pues como a la misión de lograr reunir la mayor marca de cafés que se produzcan acá en la región del suroeste antioqueño. Café de Santa Bárbara, café del municipio de Andes, café de Ciudad Bolívar, café del municipio de Valparaíso. Entonces aquí van a tener una oferta muy amplia para poder degustar una deliciosa taza de café. Detrás de cada uno de estos cafés hay una historia, hay una historia de cultura, un cuento que enamora, un cuento que da gusto escuchar. Ese es el objetivo, que te vayas y que seas un embajador de Jardín y del suroeste antioqueño y que antojes a todos los televidentes, a todos estos turistas para que vengan y se enamoren de esta tierra y disfruten todas estas maravillas que tenemos Juan. Entonces sabes que aquí siempre estarás bienvenidos y claro que ustedes también. ¿Y usted qué cree? ¿Cómo le va este programa con este embajador, doña Ángela? Maravilloso, yo sé que va a atraer mucha gente. Ese es el objetivo de Una Mirada Antioquia. Sigan ustedes en nuestro programa. Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor aguardiente a trapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas. Y cómo venir a este hermoso terruño de nuestro departamento y no visitar los dulces del jardín, porque sus aromas y sabores me trazaron la ruta para encontrar este punto de distribución. Ahora que me encuentro aquí y viendo tanta cosa deliciosa, solo me queda darle las gracias a Una Mirada Antioquia y lo dulce que ha sido la ruta de la colonización. Antioqueño es mi Dios. Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna. Antioqueño es mi Dios. Y como turista que se respete, pues yo me voy a llevar un recuerdo de jardín aquí, en la tienda Recuerdos del Jardín. Después de caminar y disfrutar en esta nueva aventura turística, también quiero tener ese artículo que me recuerde aún más este bello municipio. Y qué mejor manera de hacerlo que viene viniendo a la tienda Recuerdos del Jardín. Y en los muchos recorridos que he hecho en el día de hoy, regreso nuevamente al Parque Principal, el mismo parque que envuelve un montón de poesías e inspiraciones al mirar sus rosas y balcones. Y estando aquí, aprovecho para tomarme un delicioso jugo en el restaurante Las Margaritas, que esta vez recibe con los brazos abiertos a Una Mirada Antioquia. Recuerden que en este hermoso restaurante pueden llevar a cabo sus eventos y momentos más especiales, acompañados de una muy deliciosa sazón. En el recorrido que hago por las calles aledañas al Parque Principal, en busca de ser bispeciales, los cuales serán los encargados del transporte de Una Mirada Antioquia, me encuentro con una esquina muy llamativa y colorida. Esos colores y esa fachada le pertenecen al Hotel Casagrande. Y otras de las opciones de alojamiento que nos encontramos en el municipio de Jardín es el Hotel Casagrande. Así que ya saben ustedes, escojan el mejor sitio, el que mejor les parezca, pero les recomendamos el Hotel Casagrande. Comfortables habitaciones, cada una con baño privado y televisión. Hotel Casagrande, el lugar para descansar. Y ahora sí, he llegado a Serviespeciales, y como su nombre lo dice, es un servicio especial enfocado a la promoción turística, en donde encontrarás paquetes de viajes a destinos nacionales, ya que cuentan con la tarjeta de operación nacional, pero su ruta principal es Jardín Medellín, Medellín Jardín. Y de esta manera terminamos el programa Una Mirada Antioquia. Así que ya saben, este es el municipio de Jardín Antioquia. Y yo me voy con Serviespeciales, mejor dicho, voy con los míos, voy con los de mi casa. Así que, hasta la próxima aventura. Cuando digo tu nombre, se estremece mi voz, por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, antioqueño es mi Dios. Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, antioqueño es mi Dios. ¡Gracias!